Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Iniciamos aquí un nuevo encuentro con palabras sueltas, como siempre, por la plataforma ColectiVoz. Esta plataforma, también ya lo hemos dicho, que se suma a otro conjunto de esfuerzos para ver si rompemos ese discurso único, esa visión homogénica que nos pretende hacer creer que la vida, el mundo, puede ser vista solo desde un punto, desde un punto casi siempre conectado a intereses económicos, y desde aquí intentamos responder. Sabemos que nunca será suficiente, pero hacemos el esfuerzo. Y en ese esfuerzo hoy nos vamos a ir a México. Ahí vamos a contactar con un intelectual latinoamericano, porque Paco Ignacio Taibo II es latinoamericano, aunque haya nacido en España desde hace muchos años, viviendo en México y también desde hace muchos años con la ciudadanía mexicana. Paco Ignacio, gracias por recibir esta llamada. Bienvenido. Es un placer estar con ustedes de nuevo, aunque sea a la distancia. Sí, no hay distancia que valga para conversar, Paco, ¿no? Afortunadamente, si no estaríamos condenados a la isla de Robinson Crusoe en mitad del COVID. Bueno, eres Paco Ignacio Taibo II por obvias razones. Te llamas exactamente igual a tu padre. Otro personaje grandísimo, otro personaje que escribió muchísimos libros, y con el que yo tengo entendido tuviste estupenda relación. Maravilloso. Siempre me preguntaban, oiga, ¿y a usted no le pesa en la espalda tener un padre inteligente? Y decían, más inteligente que yo, y no me pesa, es un estímulo, es una manera de que te empuje. Siempre tuvimos unas relaciones, no solo fraternales, padre-hijo, cordiales, sino como colegas y políticamente. Mi padre era un tipo entrañable, y además un promotor cultural extremadamente generoso, y un escritor muy interesante. Entre tu padre y tú, ¿cuántos libros yo podría meter en mi biblioteca? 45 de mi padre y 80 míos. ¿Compadre? ¿De veras quiere hacerle eso a su biblioteca? No, pero es un dato importante que la gente sepa, esta manera incansable que tienes de escribir, porque no son tus biografías, por ejemplo, la famosa biografía del Che, es un libro grande, que debe haber demandado, sí, debe haber demandado muchísima, muchísima investigación. Lo es, lo que pasa es que, bueno, en esta bibliografía hay de todo, hay guiones de cómic, hay antologías, hay 20 novelas, 5 o 6 libros de cuentos, y varios libros de historia. Pero bueno, aunque no lo parezca, ya son muchos años produciendo regularmente, muchos, muchos años. Mi primer libro a usar es publicado en el 71, el 72, imagínate, ya soy como dinosaurio. Bueno, es previo, tu primer libro que yo tengo registrado es Días de Combate. Sí, una novela policíaca. Sí, sí, y que tengo entendido que incluso en el Ecuador también se fue presentada, y se dio el lujo de presentarla a un amigo tuyo, a Don Uvidia. Así es. Así es, es un libro que ya recorrió camino. Acaban de salir la vigésima, tanta edición de las novelas de la serie de Velasco Arán, que dan inicio con Días de Combate en México, y llegarán muy pronto también, supongo, Ecuador. Paco, déjame decirte que he tenido la suerte y el acierto porque dediqué algunas horas a ver películas tuyas. Quiero decir con eso, sobre todo, Patria, otro libro importantísimo ahí en tu fondo, en tu fondo de creación. Y también vi la del Che, que también está basada en este otro libro importante que tú tienes. Y hay un gran alarde de producción en esas películas porque recorres todos los escenarios que necesitas recorrer para hacer una narración que se ajuste lo más posible a tus libros. Bueno, la idea cuando trabajaba con Matías Gelbur, argentino, que dirigió todas estas series y otras diez más, era, hay que tocar la tierra. No puedes decir, y pasó por aquí, y tienes que verlo de alguna manera. Las piedras son memoria y hay que saber tocarlas. Estás haciendo Patria, de repente te enfrentas al problema, estás contando una batalla y dices, pero la han contado de una manera mentirosa. De esta loma para allá no se puede ver. Entonces los que la narraron nunca se tomaron la molestia de ver la distancia. O nunca caminaron como las jornadas brutales del Che en Bolivia. Cuando las caminas, entonces ya te das cuenta de qué estamos hablando. O no se metieron en la parte más intrincada de la Sierra Maestra. O en la región de Santa Clara, donde actúa la columna 8. O no tocaron la piedra donde está el memorial de Rodolfo Walsh. O no vieron el lugar donde supuestamente fue asesinado Roque Dalton. Hay que mirarlo y verlo, hay que acercarse, hay que tocarlo. Entonces hacíamos documentales de una manera muy generosa por parte de la productora. Que era, yo no hablo de nada de lo que no hay escrito previamente. Yo no soy locutor, ni... Yo soy narrador de mis historias. Y me dejaban absoluta libertad. De tal manera que en los documentales aparezco durmiendo en mitad de una carretera. Aparezco comiendo tacos en las montañas o comiendo en el mercado de Managua, ¿no? O pegándote unos juguitos de naranja que se veían deliciosos. Señor, buenísimo. Sí, sí, sí. En tus películas, por lo menos en Patria y en El Che, se te ve siempre acompañado. Esto es marca tuya. De tus camisetas, andas en camisetas siempre. La Coca-Cola, lo puedo decir. No importa, no importa. Estamos en estas plataformas. Yo ya lo he dicho, no hay un apuntador que me diga, no, no han pagado ninguna publicidad, no los puedes mencionar. Aquí los mencionamos. Aquí no le robamos a nadie. Está tu Coca-Cola. Está tu cigarrillo. Ahí lo tienes. Y están tus libros. Y cuando vas a Bolivia, cuando haces la película sobre el Che, y vas a las escenas finales, en donde se te nota muy emocionado. Yo veía la película y decía, híjoles, Paco, fumando tanto, ¿cómo le va a ir a él en esas alturas bolivianas? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Tu corazón latió bien? Y cuando sigues una buena historia, no hay soroche que te mate, hombre. Y sí, la emoción domina las historias. Cuando narras desde la cabeza y el corazón, la emoción tiene un peso. Y yo no quería ocultarla, ni mucho menos. Yo no soy un narrador de guión ajeno que me pone en las manos para que lo repita. Yo cuento las historias sobre las que he escrito y que me dan la fuerza de haberlas investigado seriamente y tener la habilidad poca o mucha para contarlas. Los programas de televisión fueron una extensión, gracias a Anima Films, la compañía productora con la que siempre trabajo, y todos los programas que he hecho, he hecho cerca de 50 documentales. La versión del Che que viste es la corta, pero hay una de 17 medias horas, que es la larga. Ah, yo vi, también lo voy a decir, yo vi la versión que está disponible en Netflix. Sí, chécate la que está disponible en YouTube, que es la versión larga. Ok. Y en YouTube está el resto de los documentales, porque la gente los subió y bueno, son versiones semipiratas con mucho gusto y permiso tanto de Matías como mío, de los autores. Al final del día es la difusión lo que interesa, ¿no? Sí. Yo mencionaba lo de las camisetas y me han llamado la atención dos, déjame compartirlo. Siempre amanezco guapo, pero hoy exageré. Me gustó eso. Me la regalaron en El Salvador cuando estábamos filmando el documental de Roque Dalton. Me la compró unos compañeros que dijo, ¿están hablando de Dalton? ¿Tú eres Tybox? Sí. Y me dan una camiseta. Y se me hizo una broma graciosa, sobre todo yo que evidentemente no soy guapo, ¿no? Pero me hizo una broma graciosa. Y el uso de las camisetas es porque el clima lo ameritaba. Y porque además no he usado una corbata desde 1970, en que nos invitaron al grupo de izquierda de la prepa a un baile y en la puerta no dejaban entrar a un compañero porque no traía corbata. Y los demás nos arrancamos las corbatas, las tiramos al suelo y yo dije, nunca más. Y tengo una camiseta muy buena de que mi padre hizo un dibujo del Gato Oculto, ese personaje que él usaba en el periódico en el que escribía diariamente, que dice, la corbata es un trapo con complejo de superioridad. Sí, sí. La otra que me gustó mucho, que quizás es autoría tuya, estas palabras, México perdiendo gana, si no es hoy, será mañana. Es un lema de los liberales mexicanos en la guerra contra el imperio de Maximiliano, que me gustaba mucho porque decía, no hay derrota que sea para siempre. Sí, y se puede aplicar también frente al tema del neoliberalismo, por ejemplo. Obviamente, son batallas largas, compañero. Exacto. ¿Alguna vez te escuché decir, y me parece que es certero, sobre todo en nuestra región, resistir es otra forma de combatir? Sí, tenemos que asumir resistencias de tranco largo. Las oligarquías y los gobiernos corruptos y los neoliberales, enmascarados de bella durmiente del bosque, no cuentan con la capacidad de resistencia de tranco largo que tienen los pueblos. Y en ese sentido, el desánimo, la desesperanza, trabajan para el enemigo. O sea, una vez que uno decide que no nos merecemos los destinos que tenemos en América Latina, de estar en manos de gobernantes ineptos, corruptos, asociados a lo peor de un proyecto económico, despóticos, de doble lenguaje, una vez que lo decidimos a los 15 o los 16, es un compromiso para siempre. Hasta la muerte. En Patria, que es esta historia de México del siglo XIX, donde se habla clarísimamente de la Reforma, el eje central es este personaje enorme mexicano, Benito Juárez, que tiene Patria aún desplazándose, como él tiene que desplazarse, porque está amenazado todo en México en aquella época, hay otro personaje que viene a cuento en este momento, que es Zarco y la libertad de expresión, personaje que trabajó con Benito Juárez, y que hoy también es importantísimo recuperarlo, porque tenemos una visión de libertad de expresión, aquella que nos propone el gran conglomerado mediático, que en determinados momentos bloquea y en otros blinda. Esto es lo que hacen los medios. Sí, Zarco significó en la historia de México un defensor constante y continuo de la libertad de expresión. Pero además nuestra generación, que no la de los liberales del siglo XIX, sabe bien lo que cuesta defenderlo. Hay por el camino millares de periodistas reprimidos, asesinados, perseguidos o censurados, o que perdieron el empleo por decir lo que realmente había sucedido. Y defender la libertad de expresión es muy importante. Ahora que estás del otro lado de la reja, trabajando para el gobierno mexicano, el gobierno de López Obrador, te das cuenta que defender la libertad de expresión es fundamental. Pero además que cualquier mecanismo de censura que apliques el nombre de defender la libertad de expresión tiene el doble peligro. Empiezas a censurar a tus enemigos y terminas censurando a tus amigos y luego terminas censurándote a ti mismo. De tal manera que la batalla contra la autocensura y la censura forman parte de una batalla por la libertad de expresión. Lo que ocurre es que tal como estamos viviendo en estos últimos tiempos, las fuerzas de los conglomerados informativos y mediáticos han estado usando no solo su derecho a expresar y a defender su verdad supuestamente universal, la de que el mercado es el que manda en nuestras vidas y el mercado es la toda bondad, sino que además se dedican singularmente alegres a la calumnia y a la noticia falsa. Y en ese sentido, la batalla se vuelve a una batalla de todos los días, estar discutiendo, platicando, conversando, poniendo la información al servicio de la mente de los que te oyen. Yo siento que, por decir algo, periódicos como El País de España, también lo podemos decir, mencionar y no dejar las cosas colgando, ya tienen como política editorial ver cómo atacan todos los días a Andrés Manuel López Obrador. Creo que ya lo han definido así. Hay que encontrar algo para seguir atacándolo. Yo creo que corresponden a una lógica de conservadurismo que ha dominado a un periódico como El País, que tuvo una época importante en la ruptura del franquismo y el posfranquismo, y que de repente empezó a cuadrarse, a saludar a las transnacionales españolas y tomar su punto de vista. Cuando ves al país defendiendo de una manera acre en su día a las transnacionales del gas en Bolivia, contra los intereses de las naciones, cuando los ves defendiendo a empresas como Iberdrola, de electricidad, de México, etc., cuando los ves que sus tomas de partido están normadas por la política de los consorcios transnacionales españoles, te das cuenta que no son fiables. Vázquez Montalbán, el intelectual español, mi gran amigo, muerto hace años, decía, cuando abres un periódico, lo primero que tienes que preguntarte es quién es el dueño. Sí, sí, y me decía el otro día Carlos Bardem, que debe ser también tu amigo, y que está en el Fondo de Cultura Económica, con su más reciente novela, Mongo Blanco, y que el Fondo de Cultura la está ofreciendo en la versión de papel, pero también en la versión digital, debido a las pandemias, porque hay que dar respuestas, hay que dar respuestas. Él decía, tienes un montón de medios de información, pero te pones a indagar, y resulta que están concentrados en una sola persona. Y entonces... Podemos que era una metáfora, pero es verdad que los niveles de concentración y alianzas se vuelven cada vez muy, 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 muy fuertes. Y sobre todo las campañas. El otro día escuchaba a un muchacho que estaba haciendo una investigación bien interesante sobre el manejo de las campañas negras contra Venezuela, Argentina, México, o sea, contra cualquier proyecto progresista, por débil que parezca, en América Latina, y son campañas cocinadas, armadas, en sintonías, con agencias de prensa que ganan unas fortunas por fabricar fake news y producir desinformación articuladas. Y tú dices, contra esto solo te queda la verdad. La verdad tiene una virtud, es potente. Y cuando la gente la descubre, no la engañas fácilmente. El problema es en la luz que te avientan de repente, ¿no? A mí me parece que en México que se está haciendo este enorme esfuerzo por atender a través de las políticas sociales a lo que necesitan las mayorías, en este momento también en México hay como un escenario de una batalla, ¿no? Entre ese neoliberalismo y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es un gobierno que propone políticas sociales. ¿Es terrible lo que está pasando, Paco, o estoy exagerando? No, terrible no sería la palabra. Hay una guerra abierta, pero el conflicto entre la política del gobierno de primero los pobres, que es el lema de campaña y de práctica social del gobierno de Andrés Manuel, está confrontado con un conglomerado en que no solo hay pensamiento neoliberal, individualismo, propuesta egoísta de una sociedad excluyente, racismo, sino también corrupción. México sale triunfando en estas elecciones hace casi dos años o dos años contra un hartazgo generalizado por los mecanismos de la corrupción. Y llevamos dos meses, dos meses, de denuncias concretas de expresidentes, altos funcionarios, y rechinan. Las fuerzas del caos que perdieron rechinan y resisten y calumnian y mienten con singular alegría y promueven este ejército de cancerveros a sueldo del gran capital. Afortunadamente, esto es una guerra y no solo hablan los que tienen los poderes económicos, sino que del otro lado hay una sociedad cada vez más activa, dando su punto de vista, sus opiniones, etc. Andrés eligió un mecanismo muy particular que todos los días empieza el día en la llamada mañanera informando y reparte leña con singular alegría. No, Andrés Manuel no es manco para esto, mañanera. Entonces, estamos en conflicto de opinión. Además, se aproximan unas elecciones de término medio que darán la decisión de quién tiene mayoría en el Congreso. Y claro, todas las fuerzas conservadoras están buscando mecanismos de alianza, campañas de opinión falsas, denostar, insultos. Bueno, guerra es guerra. El que dijo, después de una victoria electoral la lucha de clases se acabó, vivía en jauja. Sí, sí, además lo escuché el otro día quien fuera candidato del Partido de los Trabajadores en Brasil y que perdió las elecciones con Bolsonaro, decir, en una entrevista y creo que fue con el propio Rafael Correa, Rafael Correa te entrevistó a ti en un programa conversando con Correa, este personaje brasileño decía, el problema es que los proyectos progresistas no tenemos mucho tiempo. Estas burguesías neoliberales no te dan mucho tiempo. En algún punto del desarrollo del proyecto progresista de las políticas sociales, ellos van a apelar a cualquier recurso para cortar tu proyecto. ¿Sientes que eso puede llegarle a pasar a México? No, yo creo que la manera abrupta de un corte que sería el golpe de Estado a la boliviana, México está clausurada y creo que van a ser derrotados de mala manera en estas próximas elecciones intermedias. Creo que tendremos que valorar desde dentro del aparato estatal y desde fuera con toda habilidad crítica no dejarlos que trabajen sobre nuestros errores porque el problema de estas políticas o sea, cuando tomamos el aparato del Estado en México nos encontramos un aparato del Estado que no sirve, es la cosa más ineficiente, lenta y burocrática y entonces vas cargando demora, lanzas una propuesta social coherente y te enfrentas a una cadena de trabas, dificultades, etc. Estos errores de falta de velocidad, lentitud, este, o la propia infiltración que tiene el aparato progresista de burocracia que se ha acercado a él por razones de arribismo político, ¿no? Este, le dan armas a las derechas conservadoras, a todas ellas y ahí hay que apretar también. De cualquier manera esta es tierra de conflicto, no, no, ustedes se la van a tener bien pronto encima de la mesa, ¿no? Sí, 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 ya se vienen las elecciones en Ecuador, no pienso para México un golpe estilo Bolivia, pero pienso, por ejemplo, lo que le hicieron a Dilma Rousseff, un impeachment basado en información falsa y le montaron todo un juzgamiento que luego explicó la irrupción de Temer, Temer, ese presidente que tuvo Brasil para desembocar en Jair Bolsonaro, no sé, en América Latina están usando muchos mecanismos. sí, las variantes del combate son muchas, lo que pasa es que para esto tendrían que tener mayoría en el Congreso y yo estoy convencido de que no la van a tener en las próximas elecciones. En México, no la van a tener. No, no la van a tener. Y México, entonces, seguirá mirando al sur. Por lo menos los siguientes tres años de gobierno de López Obrador, yo diría que sí. Y eso era un reclamo, esa era una necesidad que teníamos en el resto de América Latina, ¿no? Que México gire y empiece otra vez a mirar al sur. Y señor, cuando pasé por Ecuador hace un año, hace un año casi, ¿verdad? Sí, menos, un poco menos. Fue en diciembre de 2019. Y el tiempo de COVID me rompe la estructura del calendario. Yo lo dije clarito, yo soy el director del Fondo de Cultura, pero soy de izquierda, o sea, ni se espanten, ni me busquen de mi parte ecuanimidad ideológica, no la tengo. Que trato de ser un defensor de libertad de expresión, un circulador del libro, que trato de que el fondo sea generoso y no censure, sí, pero también es cierto que lo que queremos es un nexo hacia abajo. Por lo tanto, mi mayor preocupación cuando llegué a Ecuador era bajar el precio de los libros, como bien recuerdas, que lo logramos en dos días, ¿no? Sí, sí, y eso era muy importante. Tú visitaste, viniste para la inauguración de las librerías en Guayaquil y viste los precios y me acuerdo que te quedaste como escandalizado. Oye, con este nivel de precios y con la economía de América Latina, particularmente la ecuatoriana, ¿cómo quieres que la gente compre libros? Y en 24 horas bajamos la mitad de lo que teníamos en las bodegas al 50%. Sí, sí. Hablemos un poco del fondo porque esta vertiente también es muy importante, Paco. Maravilla de fondo, la historia del fondo en sí misma, yo no sé si algún día pensarás hacer otra película, un documental sobre la historia del fondo, ¿no? Porque no, no lo piensas hacer. ¿Por qué no? Porque la historia del fondo es una historia con momentos de brillo, su nacimiento, la etapa de Orfila, el nacimiento de la colección popular, pero también es una historia de burócratas, estatalistas, de favores, de alfombras rojas, de un modelo al que cuando yo llegué teníamos que sacudir, teníamos que sacar al fondo de cultura de una política de prebendas, negociaciones turbias, yo te publico a ti, tú me publicas a mí, negociados extraños por todos lados, cajas de libros que aparecían que quién sabe que habían comprado. Teníamos 8 millones de libros en bodega cuando yo llegué. ¿Por qué se habían comprado estos libros? ¿Por qué se habían hecho ediciones desmesuradas de libros que no le interesaban a nadie? Entonces hubo que sacar al fondo de la prehistoria y de las catacumbas. Entonces si algún día escribo algo contaré mis años por el fondo, pero no más que eso. No me apetece hacer arqueología. Pero la que a mí me interesaba, siempre me interesó, es aquella historia del fondo que está vinculada con una suerte de inteligencia española. Esa inteligencia española que quiere salir de la crisis. No olvidemos que España en el siglo XIX lo cierra mal, muy mal, y entra en una profunda crisis España. Y hay esta generación de españoles brillantísimos que se largan a estudiar a todas partes en Europa y que luego sufren la persecución del franquismo y que México los acoge con esa generosidad muy propia de México en muchos momentos de la historia de México y estos españoles explican en gran medida el nacimiento del fondo de cultura económica y esa parte de la historia del fondo a mí me parece fascinante. Sí, hay dos momentos que yo creo que son muy interesantes. Que es el primero el que estás describiendo que tiene que ver con el momento del cardenismo, el nacimiento de un editorial que va a ser libros de economía en español para las universidades mexicanas y la transformación del proyecto en manos de Orfila que es el gran artífice del concepto del fondo que es el que genera incluso colecciones populares y Orfila que sería expulsado del fondo por el gobierno reaccionario de Díaz Ordaz y luego viene una etapa de bajos antibajos con algunos momentos brillantes pero que genera un fondo del fondo o sea de alguna manera satisface las necesidades de traducción de textos de todo el planeta para estudiantes de educación media superior profesores universitarios pero descuida la beta popular ¿sí? Estas estas etapas finales del fondo a veces observas quienes lo dirigieron y dan ganas de llorar ¿no? Ya es intrascendente ya a estas alturas del baile pero no era un editorial lo primero que hicimos fue sacar una colección de libros que es Vientos del Pueblo que van de 20 pesos que es menos de un dólar hasta 50 centavos de dólar y ya llevamos 50 títulos con tirajes de 40 mil ejemplares cada uno lo siguiente fue darle una vitalidad enorme a la colección popular y lo tercero es mantener una política sólida de reediciones de todo este material que el fondo había acumulado a lo largo de muchos años y que es el sustento y el gran reserva de material para la educación media superior y superior superior en nuestras universidades en América Latina Ahora en América Latina Paco sobre todo maestrías grados posgrados yo podría decir me atrevería a decir que no hay generación de América Latina que en algún momento no haya tenido que estudiar con algún libro del Fondo de Cultura Económica ese es el impacto esa es la fuerza esa es la importancia que tiene este sello editorial también Exactamente el fondo es una mesa de tres patas en estos momentos la primera pata es el propio fondo del fondo o sea toda esta reserva de la que hemos estado comentando y hablando que está generando reediciones sistemáticamente nuevos textos en historia en sociología en ciencias y la segunda es las nuevas colecciones populares para dar la batalla en un mercado dominado por el bestelerismo ¿no? y dentro de ellas las colecciones muy populares para llegar a pueblo llano el fondo está involucrado en estos momentos en una gran cantidad de campañas de formación de lectores a lo largo del país tenemos miles de clubs de lectura funcionando a los que les regalamos libros antes del COVID nuestros libro buses salían a recorrer el país para ir a comunidades donde nunca había llegado un libro o sea hay toda una política de divulgación y la tercera es el fondo por razones inexplicables se ha vuelto la editorial más importante de América Latina en libros para niños y jóvenes sí sí y estamos sosteniéndola por ejemplo te quiero contar que este libro que es Fran Fanon los condenados de la tierra esta edición es relativamente nueva es una reedición del fondo y cuando conversaba con Bardem le digo oye te la recomiendo porque tiene el estudio introductorio de 1961 desde el origen de Jean-Paul Sartre libro del fondo Bardem me decía no tienes que darme ese libro porque no tengo la introducción de Sartre lo tiene en Madrid lo tiene en la librería del fondo en Madrid le voy a mandar una nota hoy a Carlos diciendo que lo tiene en la librería del fondo en Madrid y ahí están los misterios los misterios es cuando yo llegué el libro estaba agotado y habíamos perdido los derechos que barbaridad entonces lo recuperamos y lo relanzamos y releer esto es una maravilla releer esto tiene una actualidad impresionante ¿no? porque aquí se habla de colonizadores y colonizados y en América Latina vivimos rodeados de colonizados lamentablemente bueno no sé tú pero es que tú tienes parientes muy feos compadre por eso vive rodeado de colonizados mis dos hermanos son de izquierda y son normalitos perdón por el sentido del humor pero no lo puedo evitar Javi sí, no dale, dale lo soportamos podemos aguantarlo ya también estamos grandecitos ¿no? ok y cada quien que se haga cargo de lo que le corresponde ¿no? sí señor y te quiero también llamar la atención porque esto también es del fondo de Octavio Paz edición bellamente cuidada nueva Sor Juana Inés de la Cruz las trampas de la fe esto es el trabajo que también hace el fondo la recuperación de todos estos textos estos materiales que son lecturas obligadas por decirlo de alguna manera sí señor estamos cuidando la reimpresión sistemática lo que pasa es que el COVID redujo nuestra capacidad de producción pero no tanto como para anularla supongo que deben estar llegando a Ecuador si no llegaron ya las últimas las penúltimas novedades de la colección popular perfecto y las librerías ya las tenemos abiertas en Ecuador Javier la de Quito sí las de Guayaquil no porque hay un problema con la Universidad de las Artes esta bellísima universidad que tú conociste y que te impresionó conociste la biblioteca conociste el centro cultural pero hay unos problemas universitarios en el Ecuador hoy mismo producto del neoliberalismo porque se considera que invertir en educación invertir en protección social invertir en salud es gasto es agrandar al Estado y hay que reducir al Estado castigando educación salud protección social está pasando eso en Ecuador hoy día Paco compañeros compónganlo Ecuador es un país precioso yo me sentía como en casa paseando por Guayaquil esta sensación de afinidad interlatinoamericana que si tienes la más mínima sensibilidad enseguida la encuentras enseguida la encuentras entre otras cosas y luego la comida popular en Guayaquil que pagamos tú y yo de nuestra bolsa el fondo no tiene gastos de representación es buenísima compadre buenísima sabes que he tratado además de que el fondo se vuelva latinoamericano en términos de libros contenidos propuestas enlaces ¿no? y se va a notar cada vez más cada vez más se va a notar la pagamos de nuestros bolsillos dices las comidas en Guayaquil en Guayaquil le llaman huecas a esos sitios populares las huecas no nos costó gran cosa así que no nos podemos quejar no no pero además son buenísimos los guisos populares ecuatorianos son buenísimos me fui con recetas que Paloma mi esposa está aprendiendo rápidamente y me dice ¿y esta dónde la sacaste? pues de un changarrito como decimos en México una hueca como tú dices este con un estábamos rodeados recuerdo por unos choferes de autobús y unas señoras muy simpáticas que nos llenaban el plato cada vez que lo vaciábamos porque les daba gusto que comiéramos como buitres sí y tu estómago resiste porque lo que le eches porque me consta te pegaste algo que en Guayaquil le llaman la bandera una mezcla de platos populares pero la guatita que es el intestino de la vaca todo te lo mandabas sin ningún tipo de restricciones con singular alegría acompañado siempre de la Coca-Cola bueno a veces me paso a Pepsi porque soy un irregular no soy ortodoxo o a refrescos locales sí como se ve en la película del Che cuando estás en Cuba y no hay Coca-Cola pero te estás tomando un refresco que tiene los mismos colores y dices está igualita está buenísimo tiene más azúcar y más cafeína con lo cual energía para adelante Paco vayamos a las colecciones populares que las has destacado tanto porque me interesa mucho Vientos del Pueblo empezando por el nombre no es cualquier nombre el de esa colección ¿por qué llegaste a él? ¿le quieres contar a la gente? sí la primera idea del equipo que formó el nuevo fondo hace 19 meses creo fue necesitamos una colección de choque con precios bajísimos que nos permita movilizar clubs de lectura libro buses activar las librerías hacia un público que no tiene dinero para comprar un libro entonces tiene que ser una colección de libro folleto muy muy barata y muy ecléctica porque vamos a público de corazón abierto o sea lo mismo necesitamos libros para adolescentes de aventuras policíacos necesitamos algunos libros de reflexión periodística que den información entonces hemos sacado las cosas más variadas un ensayo de Dorfman sobre los últimos movimientos de los estudiantes chilenos los de estos meses hemos sacado libros sobre historia de México que funciona muy bien está al borde de salir esta semana sale un Chaplin de Mariátegui que es maravilloso porque ahí Mariátegui dice no Orson Welles no Chaplin es de un populismo irreverente Mariátegui glorioso vamos a Mariátegui el peruano ¿no? Mariátegui el peruano el teórico marxista defendiendo a Chaplin como loco y contando historias de Chaplin al mismo tiempo vamos a sacar un Bolívar que urge tener un buen Bolívar en nuestros vientos del pueblo una antología de poesía de Miguel Hernández libros de cuentos de autores policíacos argentinos como Juan Sasturay o Juan Madrid de español entonces pronto ya entrarán autores ya entraron los primeros ecuatorianos ¿no? en la lista de vientos del pueblo sí hay una ecuatoriana ya en vientos del pueblo María Fernanda Ampuero con subasta gran cuento pero yo vinculo a esa colección también con ese sentir popular de la poesía lo mencionaste a Hernández y yo lo recupero a Víctor Jara que tiene una canción basada en esos poemas y Víctor Jara está en el alma de América Latina anoto a ver si si podemos sacar algo de poesía chilena y a ver si podemos sacar algo de Juan Gelman argentino poco a poco vientos del pueblo se va a volver más latinoamericano de lo que era ahora por ejemplo sale una una coedición con Chile de textos de Salvador Allende en homenaje al aniversario de la unidad popular e intentar un poco que esa colección se vuelva más latinoamericana y luego la colección popular que libros que pretendemos que los más baratos cuesten abajo de los 100 pesos o sea de los 5 dólares los más baratos este y los más caros porque son muy gordos etc abajo de los 8 dólares que son los que te van a empezar ahora en la gran tanda que llega te va a llegar Ray Carbón de Upton Sinclair el gran libro sobre la minería en Estados Unidos a principios del siglo XX la gran novela apasionante novela te va a llegar si no es que ya te llegó el libro del guatemalteco de Dante Liano Tereza gran novela sobre la visión del mundo desde los ojos de un hermano y su hermana que es abusada por un militar en Guatemala gran gran novela emotiva te van a llegar libros de ciencia ficción cosa que el fondo nunca publicaba porque yo estoy leyendo uno chiquitito de ciencia ficción que se llama Volver a la piel de Gerardo Horacio Porcayo autor mexicano ahora te van a llegar dos clásicos clásicos entre comillas muy buenos uno de Sturgeon y uno de Sprague de Camp muy bonito para adolescentes que cuenta la historia de un viajero del tiempo que llega a la Roma imperial y que trata de impedir la caída del imperio romano y fracasa entre las novedades ya lo hemos mencionado estoy esperando que llegue Mongo Blanco de Bardem pero estoy también esperando con fruición que llegue Mujeres en la Tormenta de Galo Mora este libro desarrollado a partir de estas cuatro mujeres de distintas partes de este planeta enormes mujeres Galo es un gran escritor y además escogió un tema complicado y al mismo tiempo muy sencillo que tomas las historias de cuatro mujeres maravillosas y las dejas correr en cuatro historias paralelas el libro de Galo ha funcionado maravillosamente en México espero que funcione mejor todavía en Ecuador que Galo es un personaje importante de la cultura ecuatoriana déjame contarle a la gente de las cuatro mujeres de las que estamos hablando son de Marlene Dietrich Alexandra Colotay Colotay Lilian Hellman esta es judío estadounidense Pietrich alemana la otra rusa estadounidense y por último la mexicana Concha Michel o Michel ¿cómo lo pronuncias? Michel Concha Michel Concha Michel ahí están estas cuatro mujeres de distintas geografías pero con el denominador común de ser mujeres comprometidas con sus sociedades y es un libro bien interesante cuando me puso en las manos el manuscrito Galo cuando estábamos empezando en el fondo yo dije pero ya pero ya y fue de las primeras de la colección popular está a punto de llegar ¿no? sí y me dices que le ha ido bien en México en México muy bien ajá y cómo haces digo el fondo tiene tantos tantos libros en tantos títulos en su fondo que me parece que también ha sido una ardua labor renovar los derechos de autor no perder determinados títulos ¿cómo has hecho eso? bueno cuando yo llegué al fondo presenté una lista de 70 libros del fondo que me interesaban a mí en lo personal y descubrí que de los 70 a 55 habíamos perdido los derechos que no puede ser esto no es serio ¿sí? y hubo que renegociarlos entre ellos la historia general del socialismo de GDH Cole en siete tomos de los cuales ya el uno y el dos ya están caminando el uno sobre los precursores que es quizá el tomo más interesante de Cole porque te cuenta Owen los furieristas la guerra contra las máquinas el socialismo primitivo un libro apasionante de Cole y bueno cuesta menos de 100 pesos compañeros que espero que no le subas mucho los precios en Ecuador estamos en una buena pelea en relación a eso la gente se sorprende cuando entra a la librería del fondo y encuentra la política la nueva política de precio y para ratificar cómo el fondo sigue cuidando sus títulos también me he sacado este de Hobbes el Leviatán ¿no? que son libros que en algún momento tuvimos que leerlos en nuestras vidas ¿no? y que es muy bonito hacer el ejercicio ¿qué sientes cuando los relees? ¿qué cosas descubres con las nuevas lecturas? compadre como director del fondo estoy leyendo hacia adelante me cuesta mucho trabajo leer hacia atrás entonces llegan a mi a mi mesa y a la mesa del equipo editorial 100 libros al mes manuscritos más otras 100 proposiciones de libros que hay que rescatar entonces estoy leyendo en esa lógica ¿qué acabo de leer? acabo de leer un libro que en español no existía de Köstler maravilloso sobre los primeros días de la Palestina ocupada por los ingleses después de la guerra mundial acabo de leer un libro de Amado sobre la marcha de Prestes la larga marcha de Prestes en la revolución inconclusa brasileña de los años 30 acabo de leer o sea estoy leyendo un poco libros de rescate que o no se habían publicado en español o eran importantes acabo de leer Los Herederos del premio Nobel de Golding que es una novela entre entre antropológica y ciencia ficción sobre el primer choque entre los cromayones y los neandertales novela apasionante entonces estoy leyendo hacia 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 lo futuro y poco tiempo me queda leyendo leer hacia el pasado ay bueno es una paradoja o es un momento de tu vida director del fondo el director general del fondo porque has debido leer mucha historia yo he descubierto viendo leyendo Patria y viendo la película la enormidad de este personaje como es Juárez en la historia de México y eso está muy bien documentado he estado leyendo mucha historia cierto pero para a ver el fondo es un conglomerado muy 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 barroco son las librerías del fondo las librerías de Ducal que en en México país son 105 115 librerías si es un sistema de fomento a la lectura inmenso cientos de clubs de lectura cientos de salas de lectura animadas controladas a través de internet con relaciones envío de libros gratuitos para allá es una estructura de bodegas que es barroca hasta la muerte si es un aparato administrativo complejo son librerías en Ecuador en Chile con casas matrices de ahí en España en Guatemala en el sur de Estados Unidos o sea toda una red internacional del fondo en Colombia en Colombia desde luego importante bueno todo este aparato implica unos costos de pensarlo administrarlo encauzarlo más el proyecto editorial este año es un año malo para nosotros en términos editoriales bueno siendo un año malo vamos a publicar 250 libros en este año entre reimpresiones y novedades y cómo va cómo va el fondo en Cuba por ejemplo había dos propuestas de apertura de filiales del fondo y de cierre cerramos la de Brasil porque no funcionaba era un edificio con murciélagos y caca de murciélago y cerramos la de Venezuela porque era inviable no podíamos cobrar los libros que enviábamos entonces la de Venezuela hicimos un pacto con el Secretaría de Cultura Venezolana y les dimos nuestra librería ellos ahora la coadministran con nosotros e hicimos sistemas de intercambio para pagar los libros del fondo o sea ellos nos mandan libros venezolanos derechos de autor traducciones a cambio del costo de nuestros libros y teníamos dos en camino una de ellas es la filial cubana en La Habana que iba muy avanzada pero que el COVID la frenó totalmente y la otra era estábamos a días de inaugurar la sede del fondo y su librería en La Paz Bolivia a días cuando vino el golpe y el proyecto se frenó Uruguay ¿qué pasa con Uruguay Paco? estamos distribuyendo a través de Argentina pero parece serio la voluntad de las instituciones culturales tanto de Uruguay como de Paraguay para que tengamos al menos una pequeña librería en Montevideo y en Asunción y con eso estás cubriendo muchísimo más toda América Latina en teoría con eso está cubierta prácticamente todo porque la filial de Guatemala cubre Centroamérica está Colombia está Perú está Chile están ustedes en Ecuador está Argentina y quedaría cubierto prácticamente toda América Latina Guatemala un país al que quieres mucho también en la película sobre el Che le dedicas un buen momento a Guatemala claro cuando sigues la ruta del Che sobre todo su segundo viaje ¿no? ¿sabes qué Javier? me he vuelto emocionalmente profundamente latinoamericano y cuando te digo emocionalmente es que en la columna vertebral está el corazón del pensamiento no es un problema racional no es el bolivarianismo o el pensamiento del Che de América Latina un solo continente es emocionalmente la sensación de llegar a Guatemala entrar al mercado entrar en Guatemala y decir estoy en casa es la sensación de recorrer a Lima y decir estoy en casa es la sensación de las caminadas que nos dábamos por Guayaquil tú y yo hablando de América Latina y la sensación de estoy en casa tenemos que hacer un enorme esfuerzo para que esta sensación emocional se traduzca en hechos en propuestas hay que volver a latinoamericanizar América Latina pero en la película Patria hay momentos en que estás en Nueva Orleans porque Juárez va para allá tiene que irse para allá cuando lo están acechando cuando lo están casi como cercando es muy interesante todo ese momento como donde hay gobierno hay patria y Juárez lo instala donde sea necesario instalarlo pero en Nueva Orleans tengo la sensación que te gusta esa ciudad estadounidense ¿sabes qué? creo que tenemos que cambiar nuestras políticas tradicionales de relación con Estados Unidos y con Europa con España es fundamental con Italia con Francia con los países del arco mediterráneo para decir denos trato de iguales compañeros porque los queremos un montón nos formamos con los libros de ustedes yo me hice con la novela policíaca francesa y recorriendo las ferias del libro de toda Francia soy más italiano que la muerte o sea mi profundo nacionalismo mexicano no me quita ni un milímetro de mi más profundo internacionalismo y de mi súper profundo y obsesivo latinoamericanismo pareciera que serían incompatibles y no lo son no lo son yo creo que hacia Estados Unidos tenemos que hacer una alianza tenemos que hacer una alianza con el Hollywood progresista con los jóvenes de las comunidades negras con los chicanos tenemos que hacer alianzas porque si nuestra relación de tratos con gente como Trump pues maldita sea es como tener como interlocutor este un tronco de árbol ¿no? además sería injusto si dices bueno piensas en Estados Unidos y solo piensas en Trump es injusto porque está Paul Oster por decir algo ¿no? evidentemente he estado en cientos de encuentros en Estados Unidos con comunidades de escritores con comunidades chicanas salvadoreñas ecuatorianas mis extraños descubrimientos de que de repente en un barrio del norte de Nueva York te encuentras una librería hispanoparlante y en un día estás platicando con ecuatorianos colombianos uruguayos y mexicanos el mismo día mi familia estás en casa hombre cuando digo que emocionalmente la sensación de estás en casa cuando recorres América Latina hay que convertirla en proyectos hay que amarrar añadir difundir extender informativamente solidarizarse con lo que se está haciendo hace poco leí una entrevista lo debes de conocer también a Boren Bain el músico el director de orquesta pianista judío argentino él está él vive ahorita en España está en Málaga que si mal no recuerdo su casa ¿no? y él dice en España quedan demasiado franquistas todavía tú conoces también esa sociedad tienes origen español ¿qué hacer? ¿cómo relacionarme con España cuando está tan presente sobre todo en estos días hemos visto esa brutal presencia de eso del franquismo ¿cómo relacionarse con todo eso? primero necesitamos espíritu amplio y luego encontrar amigos y aliados esta conversación que tenemos podría ser compartida sin ningún problema con los dirigentes de Podemos o con una parte de los socialistas españoles piensan en sintonía incluso les gustan los libros que a nosotros nos gustan ¿no? entonces hay que encontrar amigos y aliados toda sociedad polarizada tiene dos caras hay que buscar la cara la cara amorosa la cara amable la cara progresista la cara solidaria y lo dices tú que yo imagino también debido a tu fuerte presencia mediática has hecho muchas películas dices lo que piensas y llamas a las cosas por su nombre y quería decir que lo dices tú que también debes de recibir muchísimos ataques mediáticos y bueno pero eso me pone de buen humor Javier tengo el cuero rudo el cuero curtido y que te odien la carroña de la intelectualidad conservadora es un factor de lujo no es un agravio me sube mucho la moral cada vez que llegan palos mediáticos por parte de la derecha conservadora intelectual yo digo oye vamos bien vamos bien sabes que había que asumir claramente que entrábamos en territorio de conflicto y que cualquier cada vez que te debilitas o que o que te sometes a autocensura o que limitas lo que piensas y no dices lo que piensas este concedes y si concedes debilitas y les das más aire no hay nada no hay nada que le guste más a esta derecha conservadora que miembros del aparato progresista se achiquen se callen se entren a lo políticamente correcto porque entonces nos haces crecer no 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 palo que te dan palo que devuelves cuando dices frente a esta carroña intelectual de la derecha y te sientes bien por los palos que recibes y dices vamos bien vamos bien me parece muy quejotesca esa expresión bueno los perros ladran Sancho señal que cabalgamos si si por eso por eso la sentí la sentí así ha sido igual en todos los tiempos Paco si hubo momentos en mi vida en que estaba en perfiles más bajos como cuando fui sindicalista que estaba en zona de sombra promoviendo sindicatos independientes cuando cuando estaba escribiendo novelas policíacas con lo cual te desestimaban es un autor de novelas policíacas no pero bueno buena parte de mi vida ha sido una vida de confrontación y que otra lo hubiera cambiado no además es herencia no digo si mi padre era rudo para repartir leña si y tú con esa estupenda relación con tu padre mi papá era duro repartía a mano llena es una herencia familiar vengo de una familia de origen español muy progresista de los dos lados mi madre de un núcleo familiar a narcosindicalistas mi padre de un núcleo familiar de socialistas a una familia crítica pensante en términos de amor por el libro y por la cultura muy potente este vengo formado por un tío abuelo periodista socialista que era la gran figura paternal de mi vida incluso más que mi padre porque mi padre delegaba en mi tío abuelo ¿cómo se llama ese tío abuelo? Ignacio Laviglia que delegaba en él la parte formativa de la familia mi padre era acción y hecho pero tío era reflexión era el hombre que cuando yo tenía 11 años me puso en la mesita de noche sin novedad en el frente de Erick María Remarque y no dijo nada esperó que yo lo leyera y dijera pero yo sabía que era un mensaje subterráneo que aparecieran en mi mesita de noche en el cuartito en el que yo compartía casa con mi tío abuelo mi tía abuela mi abuela mis padres mis hermanos aún no habían nacido llegaban misteriosamente los dos nacieron en México llegaban misteriosamente a la mesita de noche algunos libros como por ejemplo Crónicas Marcianas de Bradbury cuando yo tenía 12 años o como por ejemplo Hemingway ¿no? o como por ejemplo La Baronesa de Sudme La Diosa de las Armas ¿no? o como por ejemplo y entonces mi tío era el que inducía cuando descubrió que yo me apasionaba por los primeros cuentos de Conan Doyle de Sherlock Holmes salimos una mañana de cacería con todo el dinero que habíamos podido pergueñar aquí y allá pidiendo prestado a mi papá a mi mamá a mi abuela que abrió su bolsita y sacó unas moneditas a buscar librerías de viejo para comprar todos los cuentos de Sherlock Holmes de Conan Doyle yo me formé ahí es familia y también me formé en las huelgas en los años 80's 70's en México leyendo con los compañeros ¿no? en las largas noches o sea ¿no es el que es? ¿qué demonios? que de veras alguien piensa que lo voy a ocultar a estas alturas de mi vida ahora que soy funcionario del aparato del Estado Mexicano a cargo del conglomerado del libro en México con mil trabajadores dentro del aparato voy a cambiar me voy a poner corbata y voy a empezar a ser políticamente correcto para el carajo digo quería decir que llegas a México porque hay que llegar a México tu padre también tiene que escapar de la brutalidad de la represión no es exacto los reprimidos de mi familia es la generación de mis abuelos y mis tíos mi abuelo es detenido era comisario político de un batallón socialista y condenado a muerte mi otro abuelo muere durante la guerra mi tío abuelo está en la cárcel y es torturado la generación de mi padre no son muchísimos más jóvenes mi padre tenía en la guerra civil 14 años ¿sí? pero el franquismo no persigue a tu padre también entre comillas lo persigue de una manera diferente son los años de no vas a poder ser periodista no vas a poder dirigir un periódico porque eres hijo de rojos ¿sí? y entonces mi padre crece como periodista haciendo las cosas más inusitadas es cronista de ciclismo profesional para evadir la censura hasta que en el 58 la familia dice vámonos y emigra masivamente a México y otra vez este México que tiene para nosotros en América Latina esa imagen de los brazos abiertos ¿no? afortunadamente afortunadamente y bueno yo crezco como mexicano soy más mexicano que el más mexicano de los mexicanos en México me hago ciudadano me hago escritor vivo el movimiento 68 me convierto en activista sindical me hago escritor escribo mis libros en México estoy casado con una mexicana tengo una hija mexicana y conozco el país como pocas gentes pueden decirlo por haberlo recorrido de abajo hacia arriba y sabes muy bien aprendí cosas como la chinaca expresión mexicana profundamente mexicana le quieres contar a la gente que quiere decir la chinaca la chinaca es la guerrilla irregular que prospera en México sobre todo en la guerra contra los franceses de Napoleón III y el imperio de Maximiliano esa es la chinaca que tiene un famoso lema que dice escrito por uno de los grandes periodistas de la época Vicente Riva Palacio y general de guerrilla que dice yo soy chinaco no soy imperial no le hace que soplen el pito real mira es sorprendente como México es escenario hasta de afanes imperiales tienen que luchar contra un emperador impuesto desde Europa es increíble toda esa historia es una gran historia gran gran historia sí sí pero por ejemplo hay algo que me preocupa que es cuando estudié los años que pasé por la universidad que no fueron muchos y fueron muy variados saltaba de una escuela a otra estudiando solo las materias que me interesaban nunca tuve buenos cursos de historia de América Latina es algo que tenemos que armar tenemos que latinoamericanizar los estudios de la historia no encontraba la correspondencia entre la insurrección de Hidalgo y Morelos en México con Bolívar ahora vamos a sacar una gran gran novela sobre Sucre leyéndola dije ah caray y por qué no me sabía todo esto recuerda si claro el manuscrito está ya en prensa en México de Fermín Goñi el novelista Navarro Vasco Navarro una novela sobre Ayacucho claro hasta decir basta apasionante novela y yo dije caray esto no lo sabía tenemos que latinoamericanizar ya les va a llegar Ayacucho no te preocupes te mando un link para que lo entrevisten para el fondo ecuador si interesantísimo porque los ecuatorianos somos somos amantes de Sucre pero desde luego tu lo sabes la batalla del Pichincha la batalla clave es Sucre el que la el que la lidera Sucre es muy querido en el Ecuador también maltratado no bueno bueno no hay héroe popular que no pueda ser castigado por el pensamiento conservador pero nada quedé fascinado con la novela de Fermín Goñi pero fascinado la leí hace dos meses te voy a mandar el link para que lo entrevisten sobre sobre la novela la novela está ya entrando en prensa en México tardaremos unos meses a causa del COVID en poderla sacar has dicho una cosa importante y ya te voy dejando Paco porque no abuso de tu generosidad pero has dicho una cosa importante porque como conocedor como eres de la realidad latinoamericana me has advertido ustedes se meten ya mismo en un problema enorme porque vamos a tener elecciones y las elecciones son quizá el momento por la forma como las enfrentamos en ciertos contextos de América Latina quizá es el momento más oscuro de la política y puede ser que nos llenemos de miedos de sustos lo que hace el conglomerado mediático las amenazas el uso del aparato judicial para acabar con el rival político no para enfrentarlo sino para acabarlo aniquilarlo ¿qué dices tú a la sociedad ecuatoriana para perder ese miedo para encarar desde donde tenemos que encarar las cosas? Mira lo que puedo hacer es una lectura de la experiencia mexicana la clave es el frente único popular la clave es más allá de las discrepancias las diferencias los matices los viejos enfrentamientos construir un frente único popular esta es la experiencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y hoy es un gobierno que todavía tiene 64% de simpatía y llevamos dos años de desgaste COVID incluido ¿y cómo se maneja ya en el poder ese frente único popular? porque ya en el poder afloran todavía más fuertemente las contradicciones va a ser inevitable compañeros pero vamos paso por paso como dijo el estrangulador de Boston el descuartizador de Boston de a poquito en poquito vamos 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 por partes dijo el descuartizador bueno Paco espero algunos links aunque ya has invitado a la gente que a través de YouTube estoy cerrando sí sí estamos cerrando ya te están no porque es que de repente me llegan desde la oficina mi último libro ¿cuál es? sabemos por qué vamos a morir la historia de la insurrección juvenil del gueto de Varsovia ah qué interesante te metiste también en ese tema sí señor acaba de salir tiene días de haber salido en México bueno yo lo que quería también decir es que viendo estas películas y como nos has ya advertido e invitas a la gente búsquelas en YouTube tienes me decías al principio 50 películas por si no son 50 son 17 medias horas del Che son 2 de Patria 19 sí por lo menos 40 documentales te dejo Paco ya te están casi te están casi jalando y no quiero que salga una imagen que te jalan de la entrevista agradecerte mucho Paco por haber dado todo este tiempo a esta conversación estaremos en contacto Javier Paco Ignacio Taibo 2 aquí en este encuentro de palabra suelta a usted siempre le agradecemos la compañía pasela bien